Bueno, yo les bendiga hermanos. Amén. Es una bendición grande de parte del Señor que nos podamos reunir con el propósito siempre de darle la gloria al Señor y adorar su nombre. Sí. Ya que sabemos que la Biblia nos enseña que donde dos o tres estén reunidos en su nombre ahí estoy yo, dice el Señor. Amén. Por lo tanto no podemos tomar en poco esta reunión porque el Espíritu de Dios esté en este lugar. Porque cuando los ponemos en cuarto nosotros a unirlos para glorificar el nombre del Señor el Espíritu de Dios se hace presente en los corazones de nosotros. Así es que me siento bendecida de tenerlos aquí en nuestro hogar. Gloria a Dios. Bienvenidos todos en el nombre del Señor y vamos a leer un salmo, una parte del salmo 95. Gloria sea a Dios. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así. Venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamemosle con cántico porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar. Pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Gloria sea a Dios. Te damos gracias, Señor, porque nos permite reunirnos, Padre Santo, delante de tu santa presencia. Dios mío, reconocemos, Señor amado, que lejos de usted no podemos hacer nada. Padre bendito, Dios mío, que en esta noche, Padre Santo, todo lo que hagamos, Dios mío, de hecho, de palabra, Padre, sea para la gloria, su nombre, Señor amado. Bendice a mis hermanos, Padre, que se han acercado a este hogar, Padre Santo, bendice sus pasos, Señor amado. Bendice, Padre Santo, Dios mío, de la gloria, los cantos, Padre bendito, la palabra, Señor amado, que tu palabra, Señor, corra. Padre Santo, en los corazones de cada uno de los que van a ver, Señor amado, este mensaje, Padre Santo, corra como río, Padre bendito, limpiando nuestros corazones, Padre amado, y llenándolo, Dios mío, de su presencia, Padre bendito, en tu nombre, Señor amado. Vamos a hacer esta reunión familiar, Padre Santo, para la gloria, en tu nombre. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea el nombre del Señor, así nuestra hermana Marcela va, nuestra hermana Marcela va a cantar los coros alegres, y nuestra hermana Verónica, los de adoración. Gloria a Dios. Y nuestro hermano David va a llevar la palabra, así es que, dejamos a nuestra hermana Marcela con cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Amén. Le damos las gracias a Dios por estar en este hogar, para adorar a nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Ahora nos dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, y aquí está Él. Amén. Gloria a Dios. Y así hermanos, vamos a cantar unos pequeños coros, y me ayudan, hermano. Bendito Dios. Y así vamos a comenzar. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras, como las que haces tú. No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu. No es con espadas, ni con ejércitos, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. Y esta iglesia se moverá, más con su santo espíritu. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. En el cielo se oye lo que la iglesia le canta. Vamos todos a alabar a Jehová, con banderos y arpas. Vamos todos a alabar a Jehová, con banderos y arpas. Y así, y así, y así se alaba Dios, así, 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 con mucha alegría y gozo. Con mucha alegría y gozo, así, 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 Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, con un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar, nunca me deja de amar, en él puedo yo confiar. Una mirada de fe, una mirada, la que puede salvar al pecador, mirada de fe, una mirada, la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, viva la fe, viva la esperanza, vive el amor, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el rey. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Dice, venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. Porque tú eres rey de reyes. Señor de señores, Señor de señores. Señor de señores, tú eres rey de reyes. Señor de señores, Señor de señores. Señor de señores, tú eres digno de que todos te adoren. Él me levantarán. Él me levantará. Él me levantará. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. En tus brazos me sostendrá. Así dice el Señor. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En sus manos me sostendrán, así dice el Señor, Señor, quien entrará a tu santuario para adorar, Señor, quien entrará a tu santuario para adorar, limpio de mano y corazón puro, que no es vanidoso y sabe amar, que no es vanidoso y sabe amar. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado el existir. Porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Es el Señor que nos permite adorarle con todo el corazón. Amén, aleluya. Porque el Señor se mueve en cada corazón. Sí, amén, hay poder en Jesús. Ahora que nosotros nos presentamos delante de Él. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, Señor, Dios todopoderoso, porque todavía nos da tiempo para reunirlos. Amén, amén. Y adorar y bendecir su santo nombre. Gloria a Dios. El tiempo donde ya no nos podremos reunir, hermanos. Amén, amén. Vienen tiempos tan difíciles. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor, que nosotros somos bienaventurados, porque hemos creído en un Dios todopoderoso que nos va a librar de la ira de Jehová ese día, y que Él vendrá a esta tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hemos gozado, hermanos, porque hemos cantado con el alma, con el corazón, y conociendo que le cantamos a un Dios vivo que oye la alabanza. Sí, amén. Gloria a Dios. Oye la adoración. Aleluya. Y Él se agrada, hermanos. Gloria a Dios. Se agrada de lo que usted hace. Todo y cuando lo hacemos para la gloria del Señor. Sí, amén. Gloria a Dios. Y así, hermanos, también vamos a pasar un tiempo especial, y es el de la palabra, donde sabemos que Dios nos va a ministrar a través de la palabra. Gloria a Dios. Sí, amén. Le damos nuestros corazones para que la palabra quede atesorada allí. Gloria a Dios. Porque la palabra nos vuelve vacía. La palabra que se predica es una palabra viva, que hace impacto del corazón del hombre. Gloria a Dios. En el nombre del Señor, y así vamos a dejar a nuestro hermano David, que trae el mensaje de la palabra. Bendito sea el nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Hermano, Dios le bendiga esta hermosa y bendecida tarde, podemos decir, porque aún se ve la luz del día. Sabemos que Dios es bueno y en su misericordia, pues los presta a la vida. Amén. Amén. Ya que si no fuera por la misericordia de Jehová, pues nosotros dejáramos de persistir. Sí. Pero grande Dios en su misericordia, ¿verdad? Porque los presta a la vida. Amén. Los da a la salud, que es lo principal. Sí. Aleluya. Y vamos a ser breve. Bendito sea Dios. Vamos a leer en el libro de Hebreos. Gloria a Dios. Hebreos 5. 5.11. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Vamos a leer la palabra, porque la palabra, cuando solo leerla, la estamos predicando. Amén. Bendito sea Dios. Aleluya. Y lo importante, amados hermanos, no es la multitud, lo importante es su corazón disponible a escuchar la palabra de Dios y a darle la alabanza al que se la merece. Amén. Bendito sea Dios, porque sí es algo que debemos de sentir siempre en la presencia de Dios, amados hermanos, cuando nos disponemos a alabar a Dios. Ya lo tenemos todos, hermanos. Amén. Hebreos 5.11. Vamos a leer unos versículos de la Biblia y que sea el Espíritu Santo llenándolos con su palabra. Amén. Dice la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Amén. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Buen Dios que estás en los cielos, le damos la honra, Señor amado, la gloria al que se la merece, que es tú, Señor amado. Soy Dios amado delante de tu presencia, el más pequeño, Padre, pero aquí estamos, Señor amado, hablando de tu palabra, mi Dios amado, porque tú eres bueno todavía, Señor. Dios amado, los presta la vida, Padre eterno, para que alabemos, para que glorificamos, Señor amado, tu nombre, mi Dios amado, porque tu palabra dice, mi Dios amado, que los vivos le alaban, mi Dios amado, más los muertos, Padre, quedan en el olvido, Señor amado. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia, Señor, derrama tu palabra, mi Dios amado, sobre mi vida, sobre los hermanos que estamos presentes en este hogar de mi hermana Miriam, Señor. Bendice este hogar, Padre, multiplícale la fe, la perseverancia en nuestros caminos espirituales, Señor, le damos la honra y la gloria, Señor amado, a ti sea por los siglos de los siglos. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, y le damos a estar dando lectura, amado hermano, como el pueblo de hoy en día, amado hermano, se ha apartado de la palabra y estamos yendo, amado hermano, a la apostasía bíblicamente que está escrita en el nombre de los hombres de este tiempo, amado hermano. Sabemos que hoy en día, amado hermano, nosotros como cristianos evangélicos, amado, deberíamos de ser instructores, pero lamentablemente, amado hermano, los hacemos niños espirituales y no queremos, amados hermano, agarrar la palabra que está escrita, que es para nosotros. Bendito sea Dios, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, la palabra de Dios, amado hermano, hay mucho que hablar, hay mucho que decir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, amado hermano, no se dejó para que, amado hermano, esté por estar, sino que se dejó, amado hermano, para que la prediquemos. Amén. Para que hoy en día, amado hermano, nosotros ya no seamos los niños fluctuantes. ¿Por qué, amado hermano? Porque ya estamos maduros en el evangelio. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, amado hermano, hoy en día, muchas iglesias, amado hermano, se les ha metido la fábula y les ha llegado, amado hermano, la comezón, no por oír palabras de Dios, sino que por escuchar, amado, cosas perecederas de esta tierra. Amado hermano, y dice, amado hermano, que siguiendo el mismo versículo, y difícil de explicar por cuánto os habéis hecho tardos para oír. Lamentablemente, hermano, los tiempos son tan difíciles de hoy en día que hoy, amado hermano, el hombre no escucha la palabra. Hoy en día el hombre que quiere escuchar en las iglesias, amado hermano, es de prosperidad, es, amado hermano, de bendición material. Sin embargo, todo lo de esta tierra aquí perece. Amén. Pero nosotros, amado hermano, la palabra nos exhorta hoy en día que ya no tenemos que ser unos niños. ¿Verdad? Aún el bebé, amado hermano, de tres, cuatro meses, se le empieza a dar comidita para que empiece a amacizar su cuerpo. Cuánto usted, cuánto yo, amado hermano, que tenemos nueve años, diez años en el evangelio. Y aún tenemos, amado hermano, la palabra dura, decimos, bendito sea Dios, decimos. No, el hermano predica muy fuerte, el hermano tiene un semblante fuerte, el hermano siempre la trae con nosotros. No, amado hermano, es la palabra, es la misericordia de Dios que día con día los quiere pulir. Sí, amén. Pero lamentablemente hoy en día, amado hermano, se han perdido los fundamentos principales que es predicar la palabra de Dios. Amén. Lamentablemente, amado hermano, dice más abajo, porque debiendo ser ya maestros, usted y yo, amado hermano, debemos de ser ya maestros, instructores de la palabra de Dios. Y no estarlos quejando, amado hermano, porque la palabra viene sólida, sino estarlos quejando, hermano, de la que la hermana, vio, trae un mensaje, pero enojado para con nosotros. No, amado hermano, la palabra es la misericordia que aún la estamos escuchando. Amén. Lamentablemente, amado hermano, los hemos hecho tardo para oír la palabra de Dios. Amén. Pero para qué los hemos apuntado, amado hermano, para escuchar siempre, son para la fábula, amado hermano, que los queremos un mensaje de prosperidad. Queremos estar en una iglesia donde los hablen de prosperidad y que todo va a ir bien y que todo va a ir bien. Pero no, amado hermano, lamentablemente, hoy en día, los días no van para bien. ¿Por qué? Porque la palabra se está cumpliendo, amado hermano, y es necesario que usted y yo, amado hermano, seamos instruidos con la palabra. Amén. No esperemos, amado hermano, que venga un hermano de otro lado y que nos traiga una palabra de consolación. Aquí está la Biblia para consolar a los amados hermanos. ¿Por qué esperar que venga otro de otro lado sin saber cómo viene de aquel lado y voy a venir a confiar en la palabra que el hombre trae? Amén. No, amado hermano, está la palabra para que nosotros demos cuenta, amado hermano, que ya no tenemos que ser niños flutuantes hoy en día. Bendito sea Dios, sino que debemos ser unos hombres y mujeres fundados en la roca que es Cristo. Bendito sea Dios, porque debiendo ser maestros, bendito sea Dios, hoy en día, después de tanto tiempo que hemos procesado la fe del Evangelio, muchas veces los hemos olvidado de los rudimentos espirituales, amado hermano, y los hemos enfocado en los bienes materiales. Bendito sea Dios, los hemos enfocado en los afanes de hoy en día, pero la palabra los viene diciendo, amado hermano, que debemos de ser maestros espirituales, no maestros en esta tierra, amado hermano, porque la tierra va a pasar, la tierra se va a esparcir. ¿Por qué, amado hermano? Amado hermano, porque así está escrito, bendito sea Dios, y dice más abajo, bendito sea Dios, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar. ¿Qué necesidad tiene el evangélico, amado hermano, que está tiempo en iglesia, que se le vuelva a predicar la palabra y que se le vuelva a decir lo mismo de la Santa Escritura? ¿Qué necesidad tiene el evangélico de que la palabra se predica siempre sólida? No, amado hermano, el niño por su naturaleza desde pequeño se le va instruyendo. ¿Por qué? Porque es un niño. Pero usted y yo, amado hermano, que somos adultos en el Evangelio, ¿por qué los quejamos cuando la palabra viene sólida, amado hermano, y dice el hermano daña con la predicación? La hermana daña con la predicación. No, es que no es la hermana, es la misericordia de Dios que quiere que nos entregacemos nuestras vidas, aleluya. Y es por eso que el mensaje viene conforme a la necesidad. Dios manda el mensaje a mi vida, amado hermano, porque sabe que hay algo en que yo estoy fallando y es necesario que la palabra llegue a mi vida. ¿Por qué, amado hermano? Porque en aquel día no va a haber cómo lo justifiquemos. Usted se justifica un día, el día que no va a la iglesia, lo justificamos por, ah, o ver razón, amado, pero en aquel día, las palabras que habéis escuchado y he escuchado, no va a haber excusa. Entonces, a Dios, que Dios nos siga ayudando, amado hermano, ¿por qué? Porque hay necesidad de que usted y yo, amado hermano, y toda la congregación, los que somos llamados, amado, a ser evangélicos, a hacer la diferencia, caminemos firme y no estemos pensando en dos pensamientos. Y deberíamos de ser, amado hermano, hasta esta fecha, maestros, instructores, como dice la palabra, pero no, amado hermano, hoy en día somos niños fluctuantes, hoy en día el hermano se molesta, hoy en día el hermano se molesta, hoy en día todo el mundo se molesta por la palabra, amado hermano. ¿Te has puesto a pensar, amado hermano, cómo Dios se pone cuando somos indiferentes a la palabra de Dios? No, amado hermano, nosotros los ponemos a pensar qué va a decir el fulano de nosotros, pero no, amado hermano, que no, la palabra que no los tape la boca, sino que nosotros debemos de sacarla siempre a relucir y a vivirla primeramente. Amén. Bendito sea Dios, dice, porque sabiéndose ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son los rudimentos de la palabra de Dios, amado hermano, de hoy en día siempre son los mismos que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado y que vivamos la palabra? Amén. Esos son los rudimentos, amado hermano, yo no sé por qué tanta vuelta a la Biblia y que tantas cosas, no, amado hermano. Es vivir la palabra si queremos ir allá al tercer cielo donde está Cristo. Amén. Es de vivir la palabra, amado hermano, no es necesario que el Evangelio nosotros le pongamos flores, le pongamos X cosas, no, amado hermano, es que la palabra es la palabra. Y tiene que ser predicada como está escrita. ¿Por qué adulterar la palabra de Dios, amados hermanos? Amén. ¿Por qué hablar a mi conveniencia? ¿Por qué hablar a la conveniencia del hermano? Porque el hermano me ayuda. ¿Por qué hablar a conveniencia la palabra a la hermana? No, amado hermano, es que la palabra es la palabra. Si toca, amado hermano, dar a que la palabra me llegue a mí, pues me va a llegar porque así es, amado hermano. Dios en su amor y su misericordia dejó la palabra. Amén. Y si no, amado hermano, si no hubiese dejado la palabra a usted y yo, no tuviéramos esperanzas. Bendito sea Dios, porque dice que a los suyos vino, pero a los suyos no le recibieron. Bendito sea Dios, pero ¿por qué, amado hermano? Porque estaba escrito que por la misericordia de Dios alcanzáramos nosotros, amado hermano. ¿Por qué no hay que ponerla por obra, amado hermano? ¿Por qué no hay que buscar? ¿Por qué no hay que ser ya, amado hermano, lectores intelectuales de la palabra y saber la palabra y andar la palabra en la mente y vivirla primeramente? Amén. Pero no, amado hermano, la palabra, decimos que somos lectores, pero en las horas de la hora no los acordamos. No, amado hermano, hay que vivirla. Mejor, amado hermano, hay que saber tres, cuatro textos, pero que los vivamos. Amén. Bendito sea Dios, y dice en el verso 12, bendito sea Dios, y habéis llegado a ser tales de tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Es que la palabra, amado hermano, la palabra no nos va a contemplar. La palabra, amado hermano, si andamos pando delante de Dios, amado hermano, la palabra nos va a enderezar, porque es la palabra que limpia nuestra alma espiritual. Amén. No es el hermano, no es el pastor que te va a edificar, te va a edificar la palabra. Amén. Y no importa quien la predique. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque el grande ya tiene nombre, el grande bendito sea Dios, aquel que murió en la cruz del Calvario por usted y por mí, amado hermano. ¿Cómo nosotros vamos a ir a morir en la cruz del Calvario por otro humano? No, amado hermano, es la palabra que Dios dejó, el amor para la humanidad. Sí, amén. Bendito sea Dios, pero hoy en día, no, amado hermano. Las iglesias de hoy en día están, amado hermano, llenas, pero amado hermano, no de gente cristiana, sino que de pecadores. ¿Por qué? Porque la palabra está acomodada. Bendito sea Dios. Ahí, amado hermano, no les importa quien llegue. Lo que les importa es tener llena la iglesia y tener llena los monederos de lo que es el dinero, ¿verdad? Amén. Pero, amado hermano, nosotros, que nos importe nuestra vida espiritual, que nos importe cómo estamos viviendo delante de Dios, que nos importe, amado hermano, estar ferviente con Dios en un buen sentir delante de Él. Amado hermano, porque dice la Biblia que sin paz, sin santidad, nadie podrá ver en el reino de Dios. Amén. Que Dios nos ayude, amado hermano, porque nosotros como cristianos, amado hermano, como evangélicos creyentes, ¿por qué andar peleado con el hermano? ¿Por qué andar peleado con el hermano? Bendito sea Dios. Por qué, amado hermano, tenemos que ser de esa manera, en vez, amado hermano, de ser nosotros hombres y mujeres ya, amado hermano, intelectuales en la palabra. Bendito sea Dios. Bienvenidos. Bendito sea Dios. Por qué, amado hermano, tenemos que empezar de nuevo, no, amado hermano, si Cristo ya pagó por nuestros pecados. Amén. Cristo ya murió en la cruz del Calvario, ¿por qué, amado hermano, ser niños fluctuantes en el Evangelio? No, amado hermano, tenemos que ser hombres y mujeres valientes. Está bien aquel, amado hermano, que sea recién convertido, que tiene cinco meses, que tiene dos meses, aleluya, está bien. ¿Por qué, amado hermano? Porque es un niño, está comenzando en la vida espiritual, ¿verdad? Ah, pero usted y yo, amado hermano, que estamos dentro del Evangelio, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Seremos unos niños todavía? No. Bendito sea Dios, que Dios nos ayude, amado hermano, porque a veces los emponchamos con medio, amado hermano, que los vieron mal. Pero no, amado hermano, que nuestra mirada no esté puesta en el hermano. En Cristo Jesús. Sino en el consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque dice en San Juan 3, 16, que de tal manera Dios amó al mundo. ¿Verdad, amado hermano? ¿Por qué? Porque su palabra nos va a llevar a la vida eterna. No es, amado hermano, la corbata, no es el buen vistuario. Bendito sea Dios, no es la elocuencia, sino que, amado hermano, es el corazón limpio que Dios ayude para la salvación. Bendito sea Dios. Y dice, amado hermano, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué es la justicia? Es Cristo, amado hermano. Porque somos justificados por Él, por medio de la fe. Amén. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo, amado hermano, venimos a los pies de Cristo y los arrepentimos, Dios nos justificó. Dios nos perdonó, amado hermano. No tenemos por qué, amado hermano, darle a ser inexperto. Bendito sea Dios en la palabra de Dios. Sabía que todos los días debemos de leer la palabra de Dios. Amén. Todos los días debemos de leer que sea un versículo de la Biblia o un capítulo, amado hermano. Pero no, amado hermano, ¿por qué? Amado hermano, a veces somos niños fluctuantes porque de la palabra no sabemos nada. Amado hermano, a veces yo de la palabra no sé nada, pero sí sé cómo está el internet, sé cómo están las noticias, sé cómo sé que está en tal estado, qué está sucediendo. Amado hermano, ¿por qué, amado hermano, a veces los agarran a veces en esquina, como decimos? Porque no tenemos la palabra en nuestra mente. Amén. Porque cuando los hacen preguntas no sabemos, amado hermano, ¿qué quiere decir? Que somos niños fluctuantes. Porque no queremos atesorar la palabra, bendito sea Dios, sino que estamos ahí, nomás la usamos cuando vamos a la iglesia. Y créame, hermano, que dice la palabra que escudriñemos las escrituras, porque ellas, amado hermano, son las que dan testimonio a nosotros. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué no escudriñarla y dejar de ser niños hoy en día? Bendito sea Dios, en el área espiritual, amado hermano, yo puedo estar adulto, pero si, amado hermano, si yo no escudriño la palabra, soy un niño todavía. Y, amado hermano, cuando la palabra venga, amado hermano, para mi vida espiritual me voy a molestar, amado hermano, porque todavía tengo cosas que no he dejado. Pero la palabra para eso es, amado hermano, para que usted y yo, amado hermano, no seamos más unos niños, sino que seamos hombres y mujeres reverentes a la palabra de Dios. Bendito sea Dios, porque no haya, amado hermano, cosa más hermosa que nosotros empecemos a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque esto de esta tierra se va a terminar, pero nuestra vida, ¿dónde va a estar en aquel día? Por eso, hoy en día, amado hermano, no tenemos que ser más unos niños espirituales, sino unos hombres, bendito sea Dios, que ya están edificados para enseñar la palabra de Dios. Pero ahora, amado hermano, hoy en día, se le dice al hermano, hermano, de sorpresa, usted va a predicar, no es que no he estudiado, amado hermano, no, no puedo. Usted va a llevar la oración de sorpresa, no es que no puedo. Los creemos niños todavía, acaso, amado hermano, espiritualmente. Y la palabra de Dios dice que todos, amado hermano, estemos listos para toda buena obra en la obra del Señor. Amén. Y lamentablemente, amado hermano, nosotros estamos acomodados. ¿Por qué, amado hermano? Porque queremos, amado hermano, que el pastor, que el predicador, que venga el evangelista de otro lado y que nos dé palabra. Amado hermano, hermano, ¿para qué buscar tanto rodeo si la palabra usted misma la tiene en sus manos? Sí. La palabra yo la tengo, amado hermano, ¿qué más profecía que la Biblia? Amén. Escudriñarla. Pero no queremos, amado hermano. Lo que pasa, amado hermano, es que nosotros queremos que los hable de prosperidad. Queremos, amado hermano, que los hable de cómo los va a ir en el futuro. No, amado hermano, si eso, eso solo Dios lo sabe. Amén. Bendito sea Dios, ¿cómo usted va a venir a dar mentira a otro de por allá que ni lo conocemos de cómo viene? Pues, ¿por qué no leer la palabra y estar ahí? Verá, pendiente de la palabra y no ser más unos niños. No, amado hermano, el mensaje de hoy en día es que nosotros debemos dejar de ser niños espirituales. ¿Por qué estar ferviente en la oración, ferviente en la palabra, ferviente en la iglesia, ferviente en los caminos de Dios y no apartarlos ni a la diestra ni a siniestra? ¿Por qué, amado hermano? Porque si los apartamos a un lado, no sabemos si Dios va a tener misericordia de volverlos a perdonar. Amén. Y la misericordia de Dios ha venido a mi vida y me ha perdonado, pues, gracias a Dios, la misericordia ha llegado a su vida y lo ha perdonado, gracias a Dios, hay que seguir adelante. Amén. ¿Qué es lo que pasa cuando somos niños, amado hermano? Los queremos caer del evangelio por media cosita. Los queremos ir del evangelio por media cosa porque nos vieron mal, porque el hermano predicó duro y el hermano daña al hermano con la palabra. Mentira. ¿Quién le ha dicho a usted que la palabra lo va a dañar a usted? Claro, si andan en pecado, andamos en pecado, si los va a dañar, nos vamos a sentir molestos. ¿Por qué, amado hermano? Porque la palabra para eso es, para encomendar el pecado. La palabra no cree que está porque, solo por estar, ¿no? La palabra está para edificación de nuestros corazones. Para eso está la palabra, para exhortar, para edificar, amado hermano. Para eso es, pero hoy en día, ¿no? El hermano anda mal y ya después dice que no, que no hay misericordia. Y entonces, ¿qué es la palabra, amado hermano? No es la misericordia de Dios que se le diga, que se arrepienta, que los arrepintamos, amado hermano. Es la misericordia de Dios. ¿Por qué, amado hermano, no seguir adelante? Si andamos chuecos, amado, enderezarnos. ¿Por qué, amado hermano? Porque la única esperanza es cuando tenemos vida. ¿Por qué, amado hermano? Porque cuando ya nosotros faltamos de esta tierra, quedamos al olvido. Hasta la memoria se los olvida. Ni los vivos se acuerdan, amado hermano, del que murió. ¿Por qué? Porque queda en el olvido. Es bíblico. Bendito Dios. Pero nosotros, hoy que estamos en vida, amado hermano, echemos manos a la salvación. ¿Por qué, amado hermano? Porque hoy en día podemos. El mañana no es de nosotros. Es como lo mismo que estamos predicando, estamos leyendo. Dejemos de ser niños fluctuantes hoy, hoy, hoy día. Porque mañana, amado hermano, no sabemos. Ahora nos predicamos un mensaje sólido. Bendito Dios. Ok, perfecto. Agarremos lo que es de nosotros y sigamos adelante. No nos enojemos con la palabra porque déjeme decirte que nosotros nos equivocamos con el que está predicando. Es que el que está predicando, amado hermano, no es porque él quiera dañarte. Si él no conoce ni tu vida, ni conoce la vida de los hermanos. ¿Verdad? Es la palabra, la misericordia de Dios conforme nuestra necesidad esté en nuestro corazón. Bendito Dios. Por eso, amado hermano, nosotros debemos de alimentarnos con alimentos sólidos. En lo literal, amado hermano, en lo secular, no tomamos solo leche todo el día, ¿verdad? ¿Por qué, amado hermano? Porque entonces no tuviésemos fuerza. Pero, amado hermano, la palabra de Dios es así. La palabra no es, amado hermano, para que nosotros los estemos dando cuentecitos todos. No, amado hermano, la palabra es para instruir al hombre, a la mujer, a que vivamos una vida digna delante de Dios. Amén. Para eso es la palabra. Para eso son las predicaciones. Para eso está la iglesia, para asistir, para ir y buscar una vida en santidad con Cristo. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué? Si no buscamos una unión con Cristo, vamos a hacer aquel día desechado. Sí. ¿Verdad? Entonces nosotros, amado hermano, hoy en día debemos de buscar hacer hombres y mujeres maestros espirituales. ¿Verdad? Porque hoy a veces el que sabe mucho, hermano, se la cree que sabe. Pero es ignorante, amado hermano. ¿Por qué? Porque, amado hermano, la palabra no es para exaltación. No es para que yo me exalte. Oh, yo sé de toda la Biblia. Oh, yo no. No, amado hermano. Es mejor humillarse. Sí. ¿Verdad? Que sepamos, amado hermano, lo que sepamos, gloria a Dios. ¿Por qué, amado hermano? Porque la gloria se la merece solo Dios. Es el soberano, amado hermano, aquel que murió en la cruz de calabria por usted y por mí. ¿Por qué robarle la gloria a Dios, amado hermano? No tiene caso, no tiene cuenta. Al fin y al cabo somos barro en las manos de Dios. Amén. ¿Verdad? Si a él no le parece como estamos, pues lo forma, lo mete a un proceso, amado hermano. Como el alfarero mete el barro cuando, amado hermano, no le quedó bien la vasija. Es la forma. ¿Por qué? Porque es el alfarero. Entonces, ¿qué somos nosotros, amado hermano, para que los creamos, amado hermano, los pavos reales? No, amado hermano. Tenemos que ser humillados, humildes delante de Dios. Humillarlos por primeramente de Dios como un niño. Amén. No es espiritual, amado hermano, grande. Ya no. Humillémoslos como un niño porque un niño ahorita pelea, al ratito está contento con su hermanita. Pero nosotros, amado hermano, no queremos ser un niño fluctuante en la palabra. No queremos humillarlos como un niño, ¿verdad? Entonces, la palabra bendiga, amado hermano, viene para que nosotros no seamos más niños espirituales, sino que seamos hombres y mujeres valientes, perseverantes en la palabra de Dios. Perseverantes en los caminos, amado hermano, y cuando toque hablar de la palabra, hay que hablar sin pelos en la lengua. ¿Por qué, amado hermano? Porque la palabra los va a respaldar. Amén. Está bien verídico, amado hermano, de que cuando el Espíritu habla a través de su boca y es la palabra que se está predicando, amado hermano, no hay tiempo. No nos incomoda nada, amado hermano. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque estamos siendo edificados. Hoy en día, amado hermano, la iglesia está bien acostumbrada. ¿A qué? A cultitos de una hora, dos horas, y si ya pasa de dos horas, ya los sentimos incómodos. Y la palabra, amado, es la que edifica. La palabra es que nos va a llevar a la salvación. La palabra es que nos va a mantener delante de Dios con temor para no caer en el pecado. Amén. ¿Por qué, amado hermano? ¿Por qué darle a Dios una hora y media, dos horas, y tres horas estamos renegando? Y en el mundo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le dimos al mundo? ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo pasamos en la parranda, ya nos bailes, hasta tres, cuatro, seis horas, ocho horas, y no nos queríamos ir? ¿Por qué hoy en día el evangélico, amado hermano, los hemos hecho tan acomodados? Los portamos como niños inquietos en la iglesia, amado hermano. Que Dios nos ayude. Amén. ¿Por qué, amado hermano? Porque somos niños de leche espiritual. No somos hombres ni mujeres, amado hermano, que queremos escuchar la palabra, que tengamos comezón por oír la palabra de Dios. Sino que tenemos comezón, pero parilos para nuestra casa. ¿Verdad? Pero no, amado hermano, por escuchar la palabra. ¿Verdad? No, amado hermano, tenemos que ser hombres y mujeres esforzados. Que si la palabra vino fuerte, gloria a Dios, recibamos la palabra. Amén. No todas las palabras para mí, ni todas las palabras para usted. Amén. Siempre hay su ración conforme a su necesidad y conforme a mi necesidad, Dios manda su palabra. Amén. Entonces, amado hermano, nosotros debemos de irlos acostumbrando que la palabra se tiene que predicar como está escrita si queremos ver el reino de Dios. Amén. Y si no, amado hermano, pues entonces lamentablemente vamos a estar engañándonos nosotros mismos porque a Dios no nos podemos engañar. Dios no nos conoce de que somos necesitados de la palabra, pero lamentablemente, amado hermano, hoy en día no se está predicando como antes, amado hermano, ¿verdad? Pero la gloria sea para Dios, amado hermano, que todavía hay mujeres y hombres que predican la palabra. Amén. Que tú ya se esfuerzan por estar, amado hermano, a cuentas con Cristo. Hay gente que todavía, amado hermano, está caminando en dos pensamientos. Hoy voy a la iglesia, me llamo, voy a la iglesia. Amado hermano, es que esto no es, amado hermano, cuando tú quieras, cuando yo quiera. Esto es de esforzarse. Amén. Hacer unos hombres, bendito sea Dios, llenos del Espíritu Santo y tratar de vivir la palabra de Dios. Bendito sea Dios, me los bendiga, esta hermosa y bendecida tarde, amado hermano. Los que se unieron nuevamente, pues Dios me los bendiga por escuchar un poco de la palabra de Dios. Esto ha sido mi participación. Dios y mi hermana Miriam con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios, hermano. La palabra ha sido clara. Nos ha bendecido y le damos la bienvenida también a nuestra hermana que está aquí acompañando. Nuestra hermana Magdalena, nuestra hermana Marcela, nuestra hermana Morena. Es una bendición tenerlos aquí en la casa, hermano. Gloria a Dios. Porque la palabra, hermano, siempre cubre la necesidad que uno abra en el corazón. Bendito sea el nombre del Señor. Y así vamos a orar, hermano, para quedar despedidos. Amén. Y si alguien necesita oración, pues hay que orar. Amén. Gloria a Dios. Porque yo no sé cómo usted ha venido, ¿verdad? A veces andamos cargados de problemas, enfermos. Pero Dios es un Dios todopoderoso que puede hacer la obra en esta hora. Amén. Gloria a Dios. En el nombre del Señor. Así vamos a orar todos juntos para que sea Dios tomando control. Y que Él nos lleve con su paz y su bendición. Gloria a Dios. Se llama en esta hora, Señor amado. Bendito sea tu nombre. Bendice este hogar, Señor amado, que abrió sus puertas para glorificar tu nombre, Señor. Con esos coros, Padre amado, alegres con esa adoración, Señor amado. Con esa palabra, Padre, que me llegó a mi vida, mi Dios amado. Donde debemos de, amado, no ser más ya niños. Como tu palabra ha hablado en mi vida, Señor. Gracias. Que alabamos, Señor amado. Esta hermosa tarde. Bendice, Padre, los demás grupos, Padre, que han estado ahí, mi Dios amado. Haciendo su culto para ti, Señor. Bendice mi hermano Maudalena, Padre amado. Su amiga que la visita, Padre. Mana Miriam, Señor amado. Mano Carlito, mi Dios amado. Bendícelos, fortalezcalos, Señor. Oh, Señor amado. Bendice mis hermanas que han venido. De mi esposa, Señor. Mana Marcela, Padre. Y la hermana también que la acompaña, Padre. Bendícela grandemente, Padre. Multiplica su fuerza, Señor. Para que ellas puedan echar manos a la vida eterna. Y esforzarnos, Padre amado. Como tu palabra dice, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Gracias por la vida, Señor. Gracias por la salud. Gracias, Señor. Gracias. Bendito sea el corazón de mis hermanos. Oh, bendito sea tu nombre. Ayúdanse. Hay poder. Aleluya. Bendito sea tu nombre. Sentimos la gloria de Dios. Aleluya. Oh, poderoso Dios. Te alabamos, Señor amado. Eres digno de toda honra y toda gloria. Eres digno de toda honra y toda gloria. Que todos los días, Padre mío. Te alabemos y glorifiquemos tu nombre. En el nombre poderoso tuyo, Señor. Oh, hay poder. Aleluya. Hay poder. Hay santo. Aleluya. Hay poder. Oh, poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias, mi Dios amado, por sentir ese toque espiritual, Señor. Gracias, Padre amado, porque nuestra alma se alegra, Señor, de sentir tu presencia, Padre amado. Oh, porque aún, mi Dios amado, el tiempo no ha llegado. Debemos, mi Dios amado, seguir adelante en esta batalla. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre. Bendice los matrimonios, Señor amado, de esta casa, Padre. Oh, poderoso Dios. Ayúdanos, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor. Oh, poderoso Dios. Te alabamos, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor amado. A ti sea la honra, sea la gloria por los hijos de los siglos. Bendito, bendito, bendito sea tu nombre por los hijos de los siglos. Bendito, en esta hora, Señor. Oh, aquí están mis cargas, Padre eterno. Llévatelas, mi Dios. Las cargas de mis hermanos que estamos reunidos, Padre eterno. Oh, ayúdanos, porque tú eres nuestro consolador, Señor. Tú eres quien nos ayuda, Padre amado, caminar. Bendice mi pastor, Señor amado. Bendice, Padre, la congregación puerta del cielo en general, Señor. Oh, bendito sea tu nombre. Sea usted glorificado en todo momento. Oh, bendito sea tu nombre. De los esa fuerza, ese vigor espiritual, como mi Dios amado, tenemos para buscar lo material, Señor. Oh, gracias. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Gracias, Señor amado, por tus palabras, Señor. Por la exhortación, Señor. Gracias por exhortar mi vida, Señor. Te alabamos. Bendito sea tu nombre, Señor amado. Aleluya. Bendito sea Dios. Te alabamos. Y así, hermano, Dios le bendiga. Y sientes, hermano, para tomar. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Y esto ha sido la bendición de esta hermosa tarde. Esperamos te hayas gozado. Tú que ves, tú que lo vas a ver, gozate en la presencia de Dios. Porque solo Dios cambia al hombre. Bendito sea Dios. Aleluya. Bendito sea Dios.